Uy, estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte Y yo no sé No sé ¡Gracias!